Muchas veces queremos atraer el amor, pero nos olvidamos de que es importante fomentar el amor propio, para que de esta manera se vea reflejado en el exterior. No solo basta con visualizar, decretar ese hombre o esa mujer perfecta, más que eso es clave aceptarnos, respetarnos y amarnos a nosotros mismos para atraer lo que en realidad merecemos. Hola que tal amigos, bienvenidos a Portal 731, hoy les traigo un video en donde vamos a hacer un baño para potenciar el amor propio y de esta misma manera atraer el amor que merecemos. Vamos a trabajar con la energía del Arcángel Chamuel y su rayo de luz rosa. Antes de empezar con el video te invito a que te suscribas a mi canal y le des click a la campanita de notificaciones, ahora si empecemos, para este baño que vamos a necesitar, vamos a necesitar una manzana, unas ramitas de romero, los pétalos de una rosa roja, jabón de rosas, esencia de rosas, canela en astillas, clavos de olor y miel de abeja. ¿Cómo vamos a preparar el baño? Vamos a poner a hervir 2 litros de agua, cuando esa agua ya haya hervido la vamos a apagar, el agua ya está caliente. Esta agua es la que voy a utilizar. En este recipiente vamos a ir poniendo cada elemento. Empezamos deshojando los pétalos de la rosa y los vamos poniendo aquí. Cuidado de pronto de irse a quemar. Vamos a ir poniendo los pétalos y lo vamos haciendo con esa intención de atraer amor y fomentar el amor propio. De esta manera vamos poniendo cada elemento aquí en este recipiente. Ahora vamos a poner la manzana. La ramita de romero. Canela en astilla. Los clavos de olor. Y la cucharada de miel de abejas. Revolvemos. Mezcleamos bien para que todos los ingredientes vayan soltando todas esas propiedades. Recuerden siempre hacerlo con la intención. Intencionar, bendecir. Bendecir cada elemento. Hay que bendecir las plantas, hay que bendecir este baño. Vamos a ir moviendo para que vaya soltando todas las bondades. Romero. La rosa. La canela, los clavos de olor. La manzana. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ya después de haber puesto todos los elementos, esto lo vamos a tapar. Y dejamos que esto se enfríe. Para luego, cuando esté frío, proceder a colar. Bueno amigos, ya ha pasado una hora. Ya hemos colado el baño. ¿Qué vamos a hacer con los residuos? Esos residuos los vamos a ofrendar a la madre tierra. Recuerden que es un baño dulce, un baño de atracción. No vayamos a tirarlo a la basura, ¿vale? Bueno, ahorita vamos a agregar la esencia de rosas. Deben de ser cinco goticas de esencia de rosas. Ya el baño está listo para que lo apliquemos. ¿Cómo nos vamos a aplicar este baño? Antes que nada, nos vamos a bañar normalmente. Pero en esta ocasión vamos a utilizar jabón de rosas. Ya después de habernos bañado, procedemos a aplicarnos el baño. El baño se debe aplicar desde los pies hacia arriba. Visualizando, decretando ese amor que queremos atraer. Empezando por el amor propio. Aumentando ese amor propio, ¿vale? Y vamos a trabajar con la energía de la Arcana de Chamuel. Vamos a pedir su asistencia. Visualizamos un rayo de luz rosa que nos envuelve. Y que nos llena de esa confianza, de ese valor, de ese amor hacia nosotros mismos. Para que de esa manera se pueda atraer el amor que estamos decretando. El amor que merecemos. Este baño no se debe enjuagar. Después de que lo apliquemos, el baño se debe dejar aplicado. Recomendaciones. El baño lo vamos a realizar en una llena. Les recomiendo que se hagan tres baños. O sea, por tres días seguidos. Y en horas de la mañana o al mediodía. No en la noche. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Este baño es muy bueno. Es muy poderoso. Para crear esa confianza y esa autoestima hacia nosotros mismos. Y de esa manera atraer el amor de la persona que nosotros merecemos. No olviden compartirlo. Si tienen alguna duda, déjenmelo saber en los comentarios. Y como siempre, que el amor y la luz de Dios se espanta a cada rincón de este hermoso planeta. Les envío amor y luz para todos. Bendiciones. Hasta un próximo video.